¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Ya estoy aquí en el jueguito. Mira, tenemos aquí visitantes. He mejorado el mesón. Considerablemente he mejorado el mesón. Mira, voy a esperar a este. Tengo 56 y... ¿Qué puedo crear aquí? Torre de fuerza. Efecto en ataque de voluntad. Vamos a poner esto. Vamos a coger esto de aquí. Y a ver, a ver, a ver. Vamos a plantar de ocio. Vamos a plantar de ocio. De esto, una. Dos. ¿Qué ocio? Ocio lo tengo que mejorar. Sí, hay que tener un equilibrio, pero... Vamos a poner de esto. Luego supongo que se podrán ir cambiando. Y, 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 y... Vamos a poner uno de bebida, de los nuevos, tienda de granizados. ¿Qué me da esto? Ah, no me da nada especial. Vale. Uno de estos. Y uno de comida. ¿Esto es porque los tengo bloqueados? Cancelar. Ah, porque ya tengo dos de dos. Vale. Vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Y yo creo que perfecto, ¿no? Por aquí. Yo creo que bien. Yo creo que bien. Vamos a poner esto. Vale. Este por aquí. Y este lo vamos a cerrar. Vale. Esos 30 segundos me da a mí. Perfecto. Turu, turu, turu. Ahí ya está. Vale. Vale, vale, vale. A ver, quedan esos minutitos. Creo que no tengo nada más que rescatar. Esto ya estaba. Esto es... Vamos a coger esto porque lo voy a solicitar antes de que tal. No vaya a ser. Que se me vaya la cabeza. Y vamos a mejorar esto. Y vamos a mejorar esto que son media horita. Media horita. Me parece algo razonable. Y nos vamos a la aventura. Ah, espera, espera. Esto lo tengo que mejorar 250.000. Pues esto va a ser, creo que, lo primero que mejore. Esto de aquí. Para recolectar ahí bien. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a la aventura. Vamos. No. Capítulos. Vamos a terminar el mundo 7. Que me falta aún nada. Hemos cambiado el equipo. Como veis, ahí he cambiado el equipo. Ya he subido a gara. Mal rollito. Si ya de primeras tengo la curación. Anda, mira. Venga, por aquí. Pa, 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 pa. Comida excéntrica para esto. Vale. Esto no. Será difícil de encontrar. No he encontrado guiso de minotauro y pegote alineado. Vale. Hay minotauros y pegotes de lava cerca. Ya tienes experiencia. Empecemos con la preparación. Tengo que ir a coger la comida. Al final me hace dañito. Va, pero es de locos, eh. Nivel 64. Le hacemos uno de estos. Nos lo bajamos en un pincho, eh. Nos lo bajamos en un pincho. ¡No! ¿Qué me estás contando? Pero si estaba muerto. Si estaba muerto, tío. Me ha hecho gastar ahí a lo tonto. Cago en la marsalada. Carne de minotauro. Se nos abre el otro. Cago en la marsalada. Me he matado de un golpe, eh. Mierda. La vuelta. La vuelta que me la conozco. La vuelta me la conozco. Mierda. A ver, a ver, a ver. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Ahí está. Vale, 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 vale. Ya le queda mucho menos de la mitad de la vida. Está ahí bien herido. 72% solo, eh, de herido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estamos. Uno. Y le lanzamos esto. Le dañamos. Buah, de locos. Nada, 10.000 que le quedan. Y casi ni me ha hecho daño, eh. Casi ni me ha hecho daño. Esta vez lo he hecho bien. Esta vez lo he hecho bien. Vale. Cogimos la mermelada de perogote. Se lo damos a este. No la quemes, eh. No la quemes. Echa los ingredientes dentro. Ahí estamos. Vale. Con el insecto de gema ese que cogimos también. Vale, vale, vale. ¿Estás listo? Pruébala. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está menos malo. Tiene un gusto extraño. No me refería a eso. Siento como si me lo hubieran colado. Vamos a curar. Por el que dirán. Y entiendo que este es ya lo que me da es la curación para las dos estatuas del mundo 3, ¿no? Del otro, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Podemos curar a Taigons. Ha sobrado mogollón. Me gustaría... Vale, 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 vale. Gracias, te veremos. Vale, perfecto. Glory. ¿Qué más nos llevamos aquí? Antes de que se me olvide... Voy a ir al mundo 3. Que con esto creo que es ya para conseguir al máximo, ¿eh? Buena pena esas 30 gemas, tío. Qué rabia me ha dado. Porque me ha matado prácticamente de un golpe por jugármela. Es que no me la tengo por qué jugar. No hay necesidad, pero soy así de bobo. Vamos un momento al mundo de la magia. A este. Las estatuas. Es valentía. Aquí estamos. Usa el estofado. Lánzala. Y ya los tenemos aquí. La vi. Ay, la virgen. Las estatuas son mías. Creo que una de ellas ya la había desbloqueado en una caja de estas que abrí el otro día. Pero bueno. Pero viene bien, viene bien desbloquearlas. Así me gusta. Un contrato de amistad. Jeje. Nunca me han hecho de esa manera. Somos amigos. Aquí es la letra de abajo. No te preocupes. Son detalles menores. Aceptar todas las demandas. Desde experimentos. Contratos de 60 años. Sin cancelaciones. Espera, espera, espera. En principio. Ayudes a mí, a Milu. Sígueme. Vale. Y se une a nosotros, wey. Se une a nosotros. Como mola, como mola. La vi. Aquí está. Y el otro también. Venga, únete a mí. Únete a mí. Aquí estamos. Sí, sí, sí. La vi, Fabi. Sanador gemelo. Sanador, ¿eh? Sanador. Pues igual me interesa esto, ¿eh? Vale. ¿No me ha dado la misión como completada o sí? ¿Me ha dado la misión como completada? Entiendo que sí, ¿no? Vámonos de aquí. Que yo creo que es que me la ha dado como completada. Supongo. Y aquí tenemos. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Otro mundo al 100%. Y tenemos. El 1 al 100%. El 2 al 100%. 3 al 100%. 4 al 100%. El 5 me falta la carrerita con la tía esta que no soy capaz de vencerle. El 6 al 100%. Y 7, que es lo que me falta por terminar. Es lo que me falta por terminar. Vale, que yo creo que nada la tengo, lo tengo al máximo. Eh, venga, recuperemos las mercancías perdidas. Son a mí. Vale. Botella de agua vacía. No he visto nada ahí. ¿Qué ganancia repentina? A ver. Podría haber sido una verdadera pena. A ver. Eh, punto número 1. Entramos por aquí y golpeamos eso. Sabía yo, sabía yo. Que había... Que había truco. A ver. A ver, dale. Turun, turun. Aquí, trotamundos. He llegado hasta aquí a pesar de todo. Oh. Pero si atacan los recolectores de reliquias. Jeje. Horrible. Vale, mi corazón todo te lo agradezco. Oh, mamá. Vale. Muerto. Tom, turun. Ju, 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 ju. ¿Qué potra tengo? ¿Broche? Oye, 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 oye. ¿Y este tan... ¿Anillo de fe? Pero... ¿Estos son...? Hay un testigo. Te daré... Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Cómo me van a chocarse? Bueno, pues abrimos esto. ¿Qué me da? ¿Espadita? ¿Un arco? No, un arco no. Un escudo, espada de fuego. Bueno, pues hasta aquí esto. Perfecto. Perfecto. Pasadizo. Pasadizo. Ah, que hay otra subfase. ¿O qué? No. Ah, vale. Por un momento pensé que había otra fase. Vamos aquí. Vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. Por favor, escóltame mientras hago mis investigaciones. Hábitat de pegote de lava. Vamos a romper esto. Yo quiero saber lo del dash, tío. ¿Cómo puedo romper las rocas grandes? Allí, un pegote. Pues vamos a matarlo. A recoger una muestra. Por si acaso, por favor, deshace de todos ellos. A la orden, jefa. Vale, una muestrecita que se lleva. Fluidos de pegote. Antes recolectando yo mermelada. Y ahora ya está fluidos. ¿Tengo el pico? No tengo el pico. ¿Por qué no tengo el pico? Falta la llave. Vamos a ir a por ella. Venga. Hasta luego. Ay, que viene una encima. No me hacen cargar con ella. Puedo saltar. Directamente a la puerta. Qué simpáticos son en este juego. Qué simpáticos son en este juego. Muchas gracias, Yuki. Gracias por estar aquí. Gracias por ese follow. Vale. Sigamos por aquí. Wow, mamá. Se mete. Wow. Wow. ¿Qué pasa? Se ha comido un oro. Se junta. Vale. Un mega pegote. Vamos a tener que enfrentarnos a un mega pegote. No debemos tardar. A ver, vamos a curarnos. ¿Qué? Sí, dime. ¿Qué hace esto aquí? Quítalo, quítalo. Pero yo no he pedido esto. Mejor. Pero ¿por qué están los pedidos? No, no me fastidies que... Fue lo de la campaña, se debió de quedar pillado en tu teléfono. Pero yo no he pedido la tele. Espero. No, espero no. Que yo no lo he hecho. Vale. Que yo no me he puesto a las cuatro de la tarde a hacer esto. Pero la tele no la oí. La tele fue la otra vez. Que no lo hice. Vale, vale. Que no lo hice. Vale. ¿Tú has visto que te hayan cobrado ese dinero? No me suena que me hayan cobrado 300 euros. De repente me meto en pedidos y veo eso. Pero aparece como pedido. No, aparece como para pedir. Y te dejo borrarlo. No hacía seguimiento. No ponía lo que hacía seguimiento. Eso significa que no se ha pedido. Yo creo que no. Que no se ha pedido. Bueno, pues si no tenemos telé nueva sin crear. Una mierdecilla, pero bueno. A ver. Interrupciones varias. No pasa nada. Este, ¿qué pasa? No se mueve. Yo encantado que no se mueva, eh. No nos echa de ahí. Ahora nos ataca. Ahí está. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Qué guay, qué guay. Me golpea. Pero le hacemos muchísimo daño. Easy peasy, macabizi. Ah, que la otra también la ataca. Si somos cinco. Pues claro, así la bajamos de rápido. Nah, esto ya está, esto ya está. 50.000 la bajamos en un pincho. Ahí está. Ahí está, güey. Vale, hecho. Fluidos de pegote de lava. Vale, muchísimas gracias. Me has ayudado muchísimo. Si nos perdieron una última vez. Hasta ahora solo hemos encontrado un diablillo rojo. Sin embargo, sí, es que luego hay de hielo. Tenemos idea porque en esta situación, en el área donde prohíben los guerreros, se explora el área, poderse encontrar algunas. Vamos a aceptar, por supuesto que acepto. Vale, 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 vale. Luego, es que me suena. Vale, ves. Hay otra más. Hay otra más. Vamos a, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Tengo que seguir por aquí. Me tocará volver a esta fase solo para hablar con esta. Vale, no tenía ni que conseguir ningún articulillo. Que hago en la mar. Ahí está. Habitat. Y vamos a la última. Vamos a completar esto. Vamos a completar este mundo. Vale. Y me queda... Esta fase. Y me queda otra. No fastidies. Vamos a subir el caballero. Me queda otra subfase. Por descubrir. A ver si es el mismo tal. Vale. Vale, entonces. ¿Quién lanzó eso, tío? De locos. A ver. Todos escondeos aquí. Ningún problema con el ritual hasta ahora. ¿Qué tal, Nacho? Nacho troll. Hoy renacerá el gran diablo. Ja, ja, ja. Vale. ¿Has oído eso? Un ritual de nacimiento de un nuevo diablo rojo. No. Rápido, vamos a seguirlos. Puedo ir por aquí. Se abre eso. Y hay que ir al otro lado a matar a los otros. Y estamos curados al 100%. Es que hemos chetado bastante el equipo. El Garan este sí que es bueno. De Pilotus. Ey. Estoy ahí encerrado. Vamos. Eh, mierda. A ver. Vamos a hacer el salto por las jajas. Es un poquito más rápido. Me cachis. Dejadme salir. Diablillos. Eh, bien me falta parte de la historia que... En el mundo en el que estás. ¿Qué parte de la historia te falta? Eh, eh, eh. Estamos todos listos. Comience el ritual. Un diablillo. La cuarta parte. Vaya. Ah, ¿eres tú el que estaba el otro día que no sabía una cosa que había hecho yo? Es un sacrificio. Ha caído en mi regazo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, es que el otro día me suena que hubo uno... Mierda. La he liado, parda. A ver, vamos a tratar de matar a este cuanto antes. Y que mis compañeros se encarguen del otro. El arquerito también. Era de la bomba, sí. Epitermis de Diablo. Por eso. Han obtenido importante información aquí. Muchísimas gracias. Vale, vale, vale. Misión completada. Y de la otra... Su fase también me la das, entiendo. De esto no hay nada que tal. A ver, supuestamente me dan dos... Dos premios. Hay dos tesoros. Uy, pues aquí me lo he dejado algo atrás. Uno y... ¿Y qué es lo otro que me he dejado? Allá atrás se quedó un diablillo. Claro, pero esto no lo puedo romper y por eso... ¿Había algo bomba? Aquí es donde empiezo. Ah, espérate. Ya lo he visto en el mapa. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto en el mapa. Que aquí hay una puertecilla. Aquí está, aquí está. Vale. ¿Y ese pedazo de espadota? De caballero oscuro. Vale, 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 vale. Pues completadito esto. Y vámonos. Otro mundo más. Solo me va a quedar lo de la carrera de esta... En el mundo cuatro, eh. Qué rabia. Me va a dar mucha rabia. Tum, turum, tum, tum. Ahí está. ¿Y qué sofá se me falta? Ah, tengo que terminar aquí... ¿No? ¿Qué me queda? Ah, me queda esto. No me acordaba. No me acordaba que lo descubrí el otro día. Tum, turum. Tum, turum. Por ahora no. Esta no me deja hablar con ella. Esta tampoco significa que lo he conseguido. ¡Ey! ¡Wey! Vamos a protegernos aquí. Ven aquí, arquerito. Que no te golpen. Los anillos ígneos. Que siempre me pillan. A ver. Vale. Arquerito, vente pa' acá. Arquerito, vente pa' acá. Te vamos a... Gozarla... Golpeándole. Mierda. Me lo comí. No hizo los anillos, ¿eh? Pensé que iba a hacer los anillos. El arquero muere. Qué tonto estás, amigo. Pues a ti te necesitaba, ¿eh? Bueno, menos mal que tengo ahí para revivir. Vale. Nos lo bajamos en un pincho. Vale, 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 vale. 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 Veniros para aquí, amiguinas. Vale. 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 Me está haciendo bastante dañito ahí. Pero vale. Me quedan 100.000. Malo será, ¿no? Mierda. Y me como dos. A falta de uno me como dos. Mierda. Mierda ahí esto. Estamos dos contra uno, ¿eh? Los Reign. Los Reign. Los Reign. Los Reign. Tenemos que ganar, ¿eh? Los Reign, los Reign, los Reign. Los Reign, vente para acá. 40.000. Vamos a echarnos un poquito. 1.000. Aquí está. ¡No! ¡Ay, qué pena! A ver. Ya estás muerto. Ya estás muerto, amigo. Ya estás muerto. ¿Qué hago en la mar? Una que se abre. Vamos a curar. Joder. Joder, qué rabia esto. Venga, pesado. Ahí. Dos veces el mismo monstruo, tío. Qué poca originalidad. Vamos. A ver. Sí. Lo ves. Bye. Ahí. Tuy. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí estamos Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Muerte, muerte, muerte Aquí, aquí Casi ni me toca, eh, casi ni me toca Aquí está, aquí está, cien mil Ida y vuelta esta vez, eh Aquí, aquí está El Garan este es un poco tonto Porque no se protege ni la mitad de las veces 30.000 Vamos aquí, vale Muérete ya, muérete ya Venga, venga, venga Ahí está Se murió Y se murió Vale Continuemos Vamos a revivir A Lorraine Ciña Vale, 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 vale Uy, la espadita, es verdad Eh, venga El guisito De Minotauro Por eso eran tres Akajuki Tengo que enfrentarme a ella Ja, gracias a ti Estoy viva la La vida está Tal, pídele que Rebele su identidad Mi nombre es Akajuki Que ya lo sé Hace 500 años Quedé atrapada en esta Estátua Por error Mientras los demonios ¿Has visto alguna Por aquí? Tal Claro que sí Eso significa que también Eh Los derroté Que tan fuerte es Es demasiado bueno Luchemos un poco Eh Pregunta por la recompensa La recompensa soy yo Vale Vale, vale Aquí hay una subfase ¡Ella contra mí! Oh, mamá Fuck, 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 fuck Solo una vez, eh Solo hace un impulso No tiene mucha vida Vale Guay No tiene mucha vida Guay, 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 guay Has calentado ¿Cómo? ¿Qué? Se ha subido un nivel Mierda ¿Y esto? A ver Una Dos Tres Esto Vale Vaya eres muy fuerte No, tío ¿En serio? ¿Hay que vencerle En los cuatro estados? Me va a dar mucha rabia, eh Nivel 62 Y será Mierda Guay Como te prometí Lucharé a tu lado Vale Vale Sobre ti Por Caben Eh, digo Percibo una similar Es como Tu destino Vale Nunca me equivoco Con estas cosas Me puedes contar Espero que tengas ganas De trabajar juntos Vale, vale, vale Vale, perfecto Trotamundo es guay Glory Y Akayuki se une a nosotros Akayuki Me suena que ya la tengo, eh Vale Eh No hay ninguna sorpresita más Y me queda una subfase O que A ver Puede ser que me quede una subfase Ah, no Aquí está Aquí está Yuce la ejecutora Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Voy a subir este al 65 Oh, no llego No llego Por muy poco Evento Vamos a esto Desafío Vamos a coger las gemitas Que no sobran nunca Eh Usa 30 de energía Eso sí Se lo cojo después Vale, vale, este mundo también al 100% Eh Poco se habla Vamos un momento Que quiero ver mis héroes Estos Vamos a ver detalles Evolución heroica Tengo para mejorarlo un poquito Vale Vale Y este también Para mejorarle un poquito Bien Me gusta como piensa Me gusta como piensa Vale, a estas no les voy a poner nada Vamos a ir un momento Al mapamundi Vamos a recolectar esto Vamos a esto Ah, necesito 1600 Necesito 1600 Si no recuerdo mal Efectivamente Necesito 1600 Esta no la tengo Y esta no la tengo Y de aquí Pues me falta esta Que no la tengo Vale Vamos a ir mejorando Esto Y vamos a mejorar esto Y ya estamos Otra vez a la aventura Y vamos a ir al capítulo Número 8 Capítulo Número 8 Si Vale, vale, vale Vamos a hacer un poquito De capítulo Número 8 Aquí voy a tener Algún inconveniente A ver Esto es un puzzle De movimiento Que estos son De los que había Antes en Pokémon No Vamos aquí Y vamos a coger Este orbe Y de aquí Eh, no cojo La monedita Si, cojo la monedita Vale Vamos a quitarnos Estos mierdas Porque Me tocan la moral ¿Eh? ¿Nos han matado? A 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 Estos ¿Qué pasa? ¿Son mega salvajes O qué? Es que no me lo puedo creer Mi gente Perdóname Por favor No veo la mierda Todos congeladitos Muy bien No hay nada Pienso que pueda hacer A ver Martín Dios mío Martín Esto Pues no voy a empujar Aquí Ha vibrado Mira por aquí arriba Aquí hay algo que pueda Tirarme O algo así ¿Quién podría haber hecho esto? Juajua Necesitaré una habilidad De De Retiro ¿O qué? Fua Es que no voy a Llegar a nada A ver A ver, a ver, a ver Esto va a estar mega complicado Yo solo Menos malo Menos mal que no dan muchas guerras Por ahora Pero Mierda Pero vamos Porque son lentos No sé Que si no Y al final me la liarán Porque yo soy petardo Petardo Pero venga Me golpean 8 Bueno Mientras sea de 8 en 8 No me voy a quejar Pero No, ahí me dio 2000 2000 Al menos me quito uno Ah, que no le he matado Me cago en la mar Voy a gastar una de gemas En este mundo Una de gemas Voy a gastar Mierda Coño La verga Vale Venga Vamos a entrar aquí Que no se diga Anda, mira Una misióncita Una misióncita Así de buenas a primeras Qué bien Vale Dame algo Que necesite Hombre No puedo Porque hay otra Entrada a la cueva Estupendo Y maravilloso Vale Estupendo Maravilloso Los hombres de nieve Sospechan de nosotros Habrá que hacer un Un no sé qué Qué sé yo De esto Una combinación A ver Es que aquí se tiene que abrir ¿No? Algo Muchas gracias Campos Campos Por el follow A ver Que se va haciendo más grande Mirar los ataúdes Qué gracia me hacen Los puñeteros ataúdes A ver Vamos a mover Un poquito Ahí Se presionan los dos O no Ahí está Vale Vamos a entrar aquí Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y aún falta otro Hay que fijarse En esas bolitas Quiero todas las monedicas Papá Pues no voy a poder De primeros Vamos a seguir por aquí Bruja Toma Bruja Y no puedo hacer nada Contra este bullying No puedo hacer nada Contra este bullying Luchar ¿Qué puedo hacer? Luchar Y tampoco es que tenga yo Excesiva vida A ver Un segundo Ahí Vale Pues de locos Si nos viene una LED Una tele De locos La tratamos De devolver Vale A ver A ver A ver A ver Si quieres cruzar el puente Tendrás que responder Preguntas A ver Rojo Pasión Vale Puedes pasar Si Se ve muy viejo Puedo arreglarlo No, no, no Vete ya Vale Soy Todd Caballero del reino Que estás buscando Deseo la paz A ver Vamos nosotros ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Vale Vale Pues mira Completado Completadico Conseguimos el orbe Salgris 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 Ven Salgris ahí está está abierto vale vale, pero por aquí no quiero ir todavía por aquí todavía no quiero ir va, por aquí vamos a salir por acá no vamos a ir por ahí hicimos esto vale, me quedan poquitas de estas, eh tenemos que ir vamos a por el orbe del principio porque estos no se pueden descongelar vamos a por el orbe del principio tendremos aquí tormenta de nieve no, no tenemos tormenta de nieve uy, mierda ¿dónde estaba el orbe? ¿dónde hemos visto un orbe que estaba encerrado en en esto? yo he visto un orbe congelado menos mal que vamos medianamente rápido, eh aquí arriba era sí, era aquí arriba vale, vamos a seguir con esto para baixo y vamos a continuar con nuestra historia mira mira, se ha venido una persona congelada vaya, gracias casi me... soy periodista mejor que me agregues a face break vamos voy a coger esto por si acaso a ver pesado estoy tonto ¿o qué me pasa? ah, bueno que no tengo que ir por aquí claro no tengo que volver tengo que ir para arriba estoy estoy atontolinado oh, se cae que rabia, ¿no? vale, eso ya lo hice eso ya está venga, venga, venga venga, venga, venga príncipe ¿cuánta gente más? más 30 personas para una bruja bruja hielo vale, vale, vale tendremos que luchar contra esto ahora que solo soy yo este minioso hielo es el tal deberíamos arrastrar a esos animales en vez de interrogar general gans cuide su lenguaje la tribu inútil vale, vale en príncipe supongo que el rumor está en general todo entonces es lo que propone uy, 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 uy uy, uy uy, uy, uy nos falta un orbe y dos moneditas pues hay algo que me he perdido hay un orbe que me he perdido que me he perdido a ver, a ver, a ver ah, tengo que ir a vale ya sé lo que me falta vale no es esta es esto brava isho brava isho brava isho ahí está vale, vale, vale grache, grache mile vale, me faltan dos moneditas que me gustaría saber dónde están a ver a ver hemos cogido todas las de la entrada yo creo que sí sí, hemos cogido todas igual hay algunas escondidas en esto vale vale estas las hemos cogido todas hasta ahí bien aquí hemos cogido todo hemos cogido todo de aquí hemos cogido todas las de aquí ¿verdad? aquí no había nada de aquí hemos cogido todas de aquí también las hemos cogido aquí me he dejado algo del hielo hemos cogido todo tío, no sé dónde me faltan dos aquí ya están cogidas es cogido las de aquí no hay nada escondido no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada tío he revisado todo no lo pillo no hay nada no me suena tener que romper nada más ahí hemos estado no hay nada tío, me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco no sé dónde mierdas están no hay nada no hay nada no hay nada ¿Qué pasa? Yo creo que lo he hecho todo Creo que he ido por todo el mapa ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no sé qué más me falta por hacer Su madre Su madre en bragas Su madre en bragas Ya estamos Ya está, ya está, ya está Oh, lo que me ha costado Lo que me ha costado, tío Oh Completado Vamos aquí a darle La de tiempo que me he tirado, tío Media hora en esta fase No renunciaré A ver, a ver, a ver Eh, vale ¿Y qué consigo con ese fuego? Vale, no No, no era tan fácil Cómo venir aquí Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Y... ¿Qué dices? Ya me han matado todos Oye, tengo que cambiar de equipo, pero vamos Los A.B. Pericle de los palotes No puede ser que me maten a todos tan sumamente rápido ¡No, no! ¡Su madre! Ahí está Temperatura corporal bajando Mi amada No puede ser Venga, loco Venga, loco Se me nubla la visión Vale Ah, que estos se atacan Me impulso No puede ser esto ya será prácticamente lo último venga, este Yeti fuera joe macho, lo que nos ha costado ¿y ya está? así, sin más me extraña, ¿no? esto ¿esto no tiene nada más? vale, conseguido pero no contento voy a hacer esto y me voy a ver, su arma mejorarla un nivelcito pues un nivelcito, venga y el resto de cafés me los voy a coger antes de que cambie la tienda del bazar recursos vamos a gastar esto y mejoro lo máximo posible esto aquí, 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 aquí vamos a ver, aquí joder, me va a costar este mundo y lo que me decían del 9 pues me lo creo tenemos aquí progreso así que genial y Fabi también vale vale vale, bastante bien de héroes adquiridos y de objetos 28% no está nada pero que nada mal vale, esto va a ser de locos porque con los cafés esos que tengo de más me va a ir genial vamos a gastar aquí 10 lo que tengo que cambiar es de equipo eso está claro no me dura una mierda mi equipo y eso no se puede permitir jesdy 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 venga venga como me quedará un poquito la montaña tiritona no, no, no no, no el libro este que se vaya a mierda por dios muérete libro de mierda muérete fuck my life fuck the police muñeco de nieve no vale, vale, vale uf vamos a por el libro tío no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no es que el libro me pone muy nervioso tío que me ataque me quiere atacar con ese pedazo de láser igual tengo que matar a los otros y luego ir a por este pero yo que se venga vamos a investigar un poquito más fuá vete por ahí chaval vete por ahí no, muérete tú muérete tú muérete tú ay, la virgen qué guerrita me está dando esto no a ver aquí me falta un algo aquí me falta un algo te piola ya, la chet ya lo sé a ver aquí me falta ¿puedo ir hacia la izquierda ahí? yo creo que sí, ¿no? ya sé que mi equipo es una mierda ya lo sé joe esto es lo que no quiero tío no quiero volver a hacer esto voy a gastarme voy a gastarme ahí en cafeses en experiencia para subir todo el equipo es que no puede ser que el garam este muera enseguida tío y supuestamente es de los mejores ¿qué personaje? ¿qué personaje? ¿qué personaje? ¿qué personaje está asonrando? para tirar este banner no es muy bueno el siguiente tampoco recomiendame uno a ver muñeco de nieve mierda joder macho a ver a ver estoy abierto a las recomendaciones chet tú recomiéndame te quedas morir pesado por qué tienes pues no sé por qué tengo supongo que para pasarme esto a ver puedes intentar tirar por el arma de garam más o menos creo que lo tengo quiero lo de las montañas aquí hacia la izquierda hacia la izquierda se puede ir ajá vale claro que se puede ir si es que estoy tonto estoy tonto estoy tonto vale no se me ocurrió antes ahí todos bien acumuladitos están muy bien mierda mierda os podéis morir os podéis morir venga 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 moriros ahí está bien muerto bien muerto y ahora sin perder gemas como dios manda como dios manda sí pero si necesito gemas para seguir reenganchado creo que las ahí sí que las invierto le tiré ya pero no me salió el arma de él me salió otro arma me salió otro arco me salió el magnífic nah ahora me voy a ir a dormir coliseo tengo dos pues vamos a darle este me ganará o no yo diría que sí ese arco es de Gabriel es que el problema que tengo es que aquí por qué no me combinan tío a mí no me combinan nada aquí estoy muerto porque ellos se van curando nada de locos ellos combinan yo no tengo para combinar venga mátame ya tío joder que pesadilla igual cambiar el lobo por la esta me recomiendas que suba el lobo me recomiendas que suba el lobo chet a ver no a ver los personajes vale voy a ir dame un momento mira vale no me quedan más de estos buah de locos tengo aquí el bazar y esto ojito mira puedo comprar más energía vamos a chetar vamos a chetarnos aquí hasta el infinito y más allá vamos a coger mazmorra experiencia a muerte que mañana no sé cuánto voy a poder jugar ni si quiero jugar a ver de esto no un segundo de aquí vamos a recibir esto esto y que más me falta otras 40 es que 600 voy a hacer aquí la mundial vamos a hacer un momento lo del gremio y ya te enseño eso vale héroes tú me dices no tengo grandes héroes a ver esta Akatsuki que la suba a muerte no a ver espera me voy a hacer el equipo este con lo que tú me digas esta es Akatsuki esta es Mei no Akatsuki es esta ¿verdad? sí añadir al grupo vamos a añadirla aquí ya tengo aquí cositas para mejorarle la samurai ¿qué más? este siempre todo el mundo me dice que este es buenísimo ¿quién más? necesito sanadores esta es sanadora ¿no? necesitaré tanques como el caballero el príncipe este es el príncipe ¿dolf? no ¿quién es el príncipe? este es el príncipe Kray digo el caballero vale el que tengo yo ya chetado ahí a muerte ¿no? este que tengo de esta hay que ponerle despertar y tal ¿y quién más? ¿por quién pongo por esta? ¿a quién quito? ¿a quién meto por esta? ¿meto esta? ¿me arriesgaré a tirarle tiro? vale pero fuera de eso de gastarme gemas ¿cuál era? era el miltruenos ¿no? el suyo es el miltruenos ¿verdad? pero solo voy a tirar una si ya me gasté el otro día y me salió el otro arco mira igual me salió pero ya el otro día ya le tiré y me salió el otro arco me salió el miltruenos vale venga venga esto lo he pasado rápido porque no tal confirmamos completado vale héroes este detalles le cambiamos este es el miltronos este es el miltronos pertrecho vale vale ¿quién más pongo? por esta ¿a quién meto? ¿pongo esto? ¿pongo así? ¿o a quién pongo? vamos que el tiempo es oro esto es una caca ¿verdad? este no merece la pena estos de aquí de abajo no merece la pena entiendo ¿esta merece la pena? mejor que tengas lo mejor que tengas ¿qué tal Dawet? estoy haciendo equipo estoy haciendo equipo que ya el mundo 8 me está costando a muerte y necesito vuestra ayuda voy a poner las 600 estas 23 en el rollo de experiencia así que ya tengo el arco de Garam sí ya lo tengo pero ¿quién meto? me dijo Akatsuki Garam el caballero el caballero y aquí he metido yo este porque lo tengo chetado ¿qué armas tienes? ¿qué armas tienes? tengo tengo a ver mira ¿hay una manera de ver todas las armas del tirón? no ¿verdad? y ya está y ya está no hay manera de enseñaros todas las armas del tirón ¿verdad? en inventario podrías inventario entiendo que estas que son las leyenda son las que debería mejorar y ponerle a todos entiendo ¿o es mejor el épico que la leyenda? bueno entiendo que sí que es mejor el épico que la leyenda ¿verdad? los cinco estrellas son mejores verde verde dorado y tal vale ok ¿cuál debería ponerle a mi personaje a mi caballero? esta espada perforadora de rosa le pongo le pongo esta a mi personaje principal yo lo que haría sería farmear voy a farmear ahora voy a farmear a muerte experiencia para mejorar a mis personajes que me estáis diciendo ahí al máximo las 623 eso voy a pasar todo de experiencia y con un vídeo te la sacas pone la del caballero y a Katsuki vale pero ¿cuál es la del caballero? esta que tengo seleccionada es la del caballero y le pones el arco de Gabriel a ver decirme caballero decirme caballero que le pongo este arco o le pongo esto espada arco arco 1 o espada 1 a mi tratarme como un tonto vale a ver recomendaciones que le pongo a mi caballero gasta algunas cosas en martillos al caballero 1 y a Katsuki la espada que tiene equipada el caballero vale esta espada al caballero vale le pongo esto entiendo y a Katsuki a esta esta ¿verdad? y le pongo también el escudo ah no puedo ponerle el escudo a esta a esta no puede llevar escudo eh podrías pero yo iría ahora es a una misión secundaria un poco escondida de los primeros niveles y es una pero tengo todos los mundos limpios a ver los mundos los siete primeros los tengo limpios los tengo al cien por cien a esta que arma le pongo no tengo nada bueno para esta es que por aquí métete a mi discord y hablamos por discord edawet nos metemos en una sala del discord y lo hablamos me ayudáis me meto en el squad uno si te metes a mi discord no se que chat te metes al este nuevas menciones chat general mientras esto le voy a dar una grieta esta no verdad todavía no está estamos a domingo si ya podría vale pero voy a chetar a lo que me decís mientras le doy aquí un auto repetir ah no tienes discord me han matado a a lagachuki claro que está sin subir igual me la ha jugado dándole sin querer con este equipo si 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 el arma si 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 ahí espera perdón no no te oigo tío porque no te oigo a ver espera voy a quitarle el sonido un momento a esto un momento hola háblame hola ah espera que te estoy escuchando por otro lado en vez de escucharte en los cascos dame un momento salida auriculares háblame ahora me escuchas porque no te escucho tío hola 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 ahora perfecto ahora si es que te estaba escuchando por los altavoces del ordenador de la pantalla vale vale no te preocupes que tal a ver que corto esto te explico te explico por aquí mejor si 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 sin duda es que hay un personaje que necesitas conseguir varias cosas en varios mundos y luego volver a él vale en que mundo es era en el 2 creo donde tienes que conseguirlo no se si igual tienes la misión ya pero es que ya la tengo toda al 100% mete a ver me pone aquí logro total 100% de shield ya la tienes me dice aquí a ver enséñame los personajes no vaya a ser que la tengas si estemos haciendo si si es lo que me dice a ver desile tú 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 ah ya la tienes tío mira sube sube para arriba esta no la no esto es mal el hada ese con el pelo verde si esta que es curativa esta dices que la meta no esta merece mucho la pena yo me pensaría en meterla por es que no se como se llama la tabernera la tabernera ya está quitada vale entonces este tiene que ser mi equipo y a esta le metes el arco de de Gabriel el que le puse al caballero no ah bueno si le quieres llevar con el caballero no 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 me da igual pero digo es el que le puse al caballero si el que le pusiste al caballero vale pues al caballero le pongo esta tal y a esta le pongo ese arco vale yo me dejo recomendar que yo soy sería que te tocara con con el arco porque con el arco si que cura muchísimo ya eh y como se llama ese arco no será el del unicornio que lo tengo ahí no es uno que tiene como así muchas plantas es muy ah vale 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 pero de aquí a que me toque sabe dios intenta mejorar el arco de galán ya ya eso paso a paso lo del café sabes como va a tapen a que te refieres ves que te sale como un una flecha arriba si clicala si le he dado y mejora esto si esto lo puedes no se si lo habías hecho alguna vez no la verdad no te voy a engañar que se pueda acumular mas cafés claro te va aumentando la cantidad vale vale eso no lo sabía esta bien saberlo sobre todo para cuando me voy a dormir y antes de irme te voy a explicar lo ultimo que a mi me sirvió mucho como lo explicaron hace poco si vete a inventario inventario sabes lo de extraer armas no vale vale por ejemplo ves esa que tienes de nivel 5 la garra esa arriba esta el guantelete no esta la garra colmillo de dragón esa no la da esa esa ves que te aparece extraer ahí abajo si dale no va a pasar nada todavía tienes que confirmarlo luego y tendría que poner ahí ítems o que tienes solo te dejan de nivel 5 vale pon uno por ejemplo vale no le des todavía por si no quieres vale y que se supone que hace esto esto te da esta moneda que veis ahí abajo que son 30 por los mas básicos y ahora dale al dinero como arriba en las monedas si dale arriba para ir a la tienda si a todas las tiendas vale baja y aquí era en millas en millas vale vale ves estos estas cajas esto es muy importante mira ya te puedes comprar una de hecho vale por ahora no la voy a comprar estas lo que te van a dar es un arma exclusiva de los personajes que es las que deberías intentar obtener vale vale por ahora no las voy a no voy a gastar eso cuando te apetezca a ti pero lo que te digo puedes ir farmeando armas 5 estrellas y las vas extrayendo para conseguir la moneda guay 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 y vas tirándolas luego a ver yo inicialmente mi objetivo es pasarme la historia y después ya farmar una cosa ya que te tengo aquí la zona de entrenamiento puedo dejar a cualquier personaje aquí y se va subiendo de nivel esto esto vale es que era lo que he visto que no lo habías puesto y me pasó igual a mi que no quise hacer nada porque por miedo es que lo puse ayer inicialmente puse el caballero ayer pero dijo luego dije va lo voy a quitar no vaya a ser que la líe no no esto es una pasada porque tú metes aquí a cualquier personaje metes aquí y te lo sube al 100% pongo por ejemplo a este espera no metas a nadie todavía porque luego tiene lo de las 24 horas si 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 eso lo vi a Garand mete a Garand que le tienes en el equipo pero luego lo puedo seguir usando si 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 lo puedes sacar cuando quieras ah vale eso es lo que me y ahora te lo sube al tope lo malo de esto es que cuando le vayas a sacar va a estar como le has metido sabes te tocará subirle pero yo le dejaría ahí para seguir avanzando ahora vale ok y esto cuando no puedes desbloquear por ahora esto por ejemplo vete a bueno no sé metiste a alguien no sé si he visto lo que hace al meterle eh no vete ahora a tu equipo vale déjale déjale ahí vete tú a tu equipo si y pulsa en Garand entrenamiento en temporada detalles dale si dale detalles ahora lo que ha hecho es te la subida a tope el despertar lo tienes al máximo y el nivel también lo tienes al máximo ah vale que no hace falta que no sabes si 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 ya lo entiendo ya lo entiendo por eso es súper útil te vas metiendo al que tú quieras y lo vuelve refuerte si tu arco está al 72 ah vale 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 mi arco es como si como si todo Garand estuviese al máximo no si menos las armas todo lo demás las estadísticas de Garand las subo al máximo vale 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 ok entonces ahora deberías tirar mejor ok vale voy a dejar esto los 677 esos de café los voy a ir dejando en en la de experiencia con el otro equipo que tenía ahí a muerte y ya está mientras tanto voy a ir tirando con eso si de momento ya te digo no se si has visto la que va a salir la semana que viene la nueva actualización no se si has visto algo si he leído algo he leído algo no mucho pero ahorro esas gemas para el personaje que viene porque a ese yo le tiraría esto amarillo le voy a dar al Garand no que me de más si si claro al Garand ya que lo tengo aquí pues digo venga y las moneditas estas tú recomiendas el cristal de héroe que guarde no estoy gastando nada de eso esas si en todo el mundo te recomienda que las guardes pero yo si te admito que me he gastado algunas por ansia de subir a los personajes lo típico porque los los que son los que son los legendarios por así decirlo se tarda mucho en subir ya me imagino mira 10 tickets más moneditas desafío ahí estamos vale pues creo que va siendo hora de ir a la cama y aún encima llevo aquí casi 4 horas no en el juego en este pero llevo casi 4 horas de directo así que me voy a dejarlo si yo también mire pero eso yo te doy el consejo de que te guardes las gemas para el personaje que viene nuevo ok ok ah mientras está en entrenamiento de temporada no lo puedo subir claro porque le tienes ya al máximo sabes cuando pases cuando pases por ejemplo de capítulo al siguiente que te subirá directamente al máximo sin que tú le subas nada ok ok vale pues voy a dejarlos ahí con lo de experiencia ahí a muerte y me voy grieta experiencia y voy a poner la del 50 no pero este equipo no vamos a poner el equipo 8 que es con el que estaba y a autorrepetir vamos a muerte oye pues muchas gracias nada tío a eso estamos yo siempre admito recomendaciones y de todo así que si si yo empecé hace poco y ya te digo me ayudó una persona y ayuda bastante cuando te ayudan a ver yo había empezado pero se me jodió la partida tío y me dio mucha rabia iba por el mundo 3 o el 4 no me acuerdo y me dio mucha rabia y lo dejé y ahora me salió el anuncio en Instagram y dije va voy a volverlo a si yo he pasado algo parecido a darle y por eso por eso volví ahora y la verdad me hace mucha gracia porque como estoy retransmitiendo por las mañanas entre semana que pues me hace gracia porque de vez en cuando me doy cuenta de que hay japoneses por el nombre japonés o chino o lo que sea viendo el directo y me hace muy mucho de gracia yo como voy a clases por la tarde te vi jugando y yo pensé que nadie hacía streaming de esto y dije pues me meto a ver que tal es que el juego está guay tío las referencias y todo lo que hacen está espectacular que si está muy chulo oye pues muchas gracias y cualquier día te puedes meter en llamada me dices si nos metemos en llamada me recomiendas es que yo claro sin duda son coreanos me dice aquí el chat pregúntale quien habla hay 6 personas viéndome tú el chat y no sé quién más oye muchas gracias nada tío descansa hasta luego hasta luego muchas gracias chat espero que te hayas también por vuestras recomendaciones por vuestra ayuda se agradece en el alma yo voy a dejar esto ahí funcionando y nada nos vemos nos vemos no sé si mañana mañana no sé si se haré directo o no no sé si podré pero bueno lo intentaré aunque sea un par de horitas al mediodía un poquito antes lo intentaré así que muchísimas gracias chicos y os dejo chau 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 chau